¡Vale, ya! ¡Ya está grabando, ya está grabado! Ok. A ver, exposiciones... Ahora estás grabando todavía, ¿eh? No, sí. Sí, estamos grabando ya. A ver, llevamos ya 12 segundos. Silencio total. But, yes, but it's a... Mon guía y a gato. ¿Han you got a bed? Yes, one bed. It's a guinea pig. ¿Han you got a brother or sister? ¿Eh? ¿Han you got a brother or sister? Yes, but sister. ¿Han you got a lot of friends? No. Yes. ¿Y cómo... ¿Quién le gusta? ¿Quién le gusta? ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? Bye-bye. Ok.